La red social Instagram anunció que su comunidad creció a más de 700 millones de usuarios. A través de su blog oficial, la plataforma para compartir fotos y videos destacó que han hecho que sea aún más fácil para la gente de todo el mundo unirse a la comunidad, para compartir experiencias y fortalecer las conexiones con amigos y pasiones. Expuso que con sus más recientes herramientas, como historias, video en vivo y mensajes de desaparición en directo, los usuarios tienen más formas que nunca de expresarse y sentirse más cerca de lo que les importa. El pasado 17 de abril, Instagram anunció una nueva forma de guardar publicaciones en colecciones privadas para que el usuario tenga a la mano sus ilustraciones, artistas o videos y así mantener un registro de lo que desea recordar. Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.